Buscan un oportuno inicio del año escolar, por lo que conformaron una comisión especial para levantar las observaciones, sobre todo en infraestructura, dotación de maestros y la entrega del material educativo a todos los planteles de la región antes del 16 de marzo. Que el 16 de marzo se inician las clases sin ninguna novedad o inconveniente que nosotros en toda la región. En esta reunión de coordinación se trató el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el estado situacional de 28 colegios declarados como inhabitables. Las autoridades regionales informaron que la solución a la problemática sería a largo plazo con la edificación de nuevas infraestructuras. En tanto, los alumnos recibirían la instrucción en módulos prefabricados y espacios temporales. Defensor del Pueblo nos hemos reunido y ya le hemos hecho llegar el informe de las estrategias que estamos utilizando para que los estudiantes no pierdan sus clases. Son colegios que están declarados inhabitables. El gobernador ha dispuesto a que se hagan los expedites técnicos para su construcción, pero eso es a largo plazo. Respecto al requerimiento de maestros, informaron que el Minedu admitió la contratación de 266 educadores que fortalecerían la enseñanza en las provincias de Virú y Trujillo. 78 plazas van a la provincia de Virú, que como ustedes ven es la provincia potencialmente que avanza y entonces ellos tienen 78 plazas. 24 plazas van a la UGEL 2 de la Esperanza, 22 plazas van a la UGEL por venir. El resto de plazas son para las otras UGEL de la región. En el plan de acción también se destacó el involucramiento de los directores de los colegios de LANDE, que visitarían a las familias de los diversos caseríos con el propósito de identificar y matricular a los menores en edad escolar que aún no fueron a la escuela. Salvar ahí una costumbre que está sucediendo en nuestra sierra, que los niños inician su primaria después que cumplen 7, 8 años de edad. Ahora queremos que lo hagan cuando la norma dice al cumplir sus 6 años de edad. El Comité Regional por el Buen Inicio del Año Escolar 2020 está presidido por el gobernador regional, el gerente general y los titulares de los sectores de educación, salud, entre otros. Según se informó en La Libertad, se estima la presencia de 500.000 escolares. Gracias. Gracias. Gracias.